¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Hoy quería traerles un juego que me estuvieron recomendando ayer De hecho lo tenía que traer Ayer pero prioricé un poquito traerles Karek Street y Racing Master Pero es un juego que Pues no está nada mal Anteriormente ya lo había traído al canal Se llamaba City of Outlast si no estoy mal Ahora mismo pues se llama Free City si no estoy mal O Free City como le quieran decir Ahí nos acaban de mostrar Que estamos super super buscados Debo que poner mi user Ya pusimos nuestro user que tenemos que hacer por aquí Mano derecha, mano izquierda Yo no sé que pasa aquí Es que nos van a hacer como un reconocimiento Ya somos buscados por la ley Si, Ultra es buscado por la ley Ok Lo bueno de esto es que está en idioma español Ya vieron A pesar de que las voces y todo esto pues no está en español Como es obvio Pero al menos si los subtítulos y todo esto están en español Cosa que se agradece muchísimo Como ya dije Esto anteriormente ya lo había traído al canal Era un juego que era similar A un GTA Aquí lo pueden ver Tenemos un mundo abierto Pues teníamos misiones por ahí De atracos Y de peleas de bandas Y etc, etc Con muy buenas cinemáticas Por cierto a principio ¿Qué tengo que hacer? Déjenme ver Creo que tenemos que subirnos a un coche Vámonos Súbete Pero veo de que sufrió cambios Y ahora pues metieron algo así Como que cosillas de GTA Bueno perdón De Nifra Speed Porque tenemos coches y tenemos No sé Carreras y todo esto Está súper raro la mezcla Está súper súper raro Buenos efectos por ahí De hecho permítame Voy a entrar ajustes No sé si me va a dejar entrar ajustes Yo le voy a bajar un poquito el audio Porque veo de que tiene música Y seguramente son música Con derechos de autor Así que en algunas zonas Sí que le voy a bajar Vámonos Vámonos Todavía no me deja ingresar Pues ajustes Ok Ya completamos esta etapa No sé Está súper raro el juego Tenemos una combinación de GTA Y Nifra Speed Yo creo que pues a muchos Nos va a gustar Ya sea si te gusta GTA O te gusta Nifra Speed Pues te va a gustar el juego Ahora mismo Esto ya es un lanzamiento Está en varios países Pues Del sudeste asiático Y todo esto Ahí vemos algunas cinemáticas Súper fuertes Típicos de un GTA Me gusta la verdad Y como ya les decía Pues está en varios países Del sur de Asia Y también en Oceanía Para el que se lo quiera bajar Pues se lo puede bajar Usando una VPN También te voy a dejar un link Para que te lo descargues Es una PKS Lo instalas con la aplicación SAI SAI De la Play Store Pero Ya les digo Pruébenlo Pruébenlo Está súper genial Está súper genial No sé qué tengo que hacer por aquí Tenemos un arma Usa el arma ultra Ayuda acá A acabar con los Con los iguales Con las iguanas Por Dios Muéranse Muéranse Creo que este es el jefe Como que tiene más vida Y para el que se lo quiera bajar Con alguna VPN Pues puede Colectarse Australia Nueva Zelanda Japón Que se yo Y por cierto Me gustaría habilitar los FPS Para ver Cómo está el rendimiento Vámonos No sé qué tengo que hacer Qué está pasando por aquí Yo no estoy manejando Por Dios Ey Esto está súper loco Se supone que yo no estoy manejando nada Mantener alta velocidad Seguramente lo asustará Sí Pero yo no estoy manejando Me voy a bajar Ok Algo está súper mal En el juego Ok Ahora sí que tenemos el control Como que se quedó Bugueado con la velocidad De las cinemáticas Vámonos Tenemos que conducir A toda velocidad Esto es la verdad Yo ya recuerdo Uff Pero por dónde Se supone que vaya a pasar Simplemente tenemos que darle Como que un susto Vámonos Metemos toda velocidad Por aquí Ok Ya cumplimos Con nuestro objetivo Tenemos que irnos Ir al club de carreras Ok Ahí pudieron ver Tenemos un club de carreras Esto que yo recuerde No estaba anteriormente Permítame Voy a salirme Voy a tratar de entrar Pues también ajustes Ahí lo podemos ver 30 fps Así que tengo que entrar A ajustes Tengo que entrar A ajustes Para poder ver O poderle poner A los 60 fps Porque según sé Este juego Sí está soportando 60 fps Pero pues No está mal No se ve tan mal Seguramente No lo tengo Ahora mismo Al máximo De gráficos No me deja entrar A ajustes De momento O al menos No sé en qué parte Lo tengo que hacer Vámonos Ya estamos llegando Al sitio Que nos mencionaron Lo que me gusta Del juego Es que tenemos Muchas cinemáticas Hicieron una gran producción No solamente Tenemos buenas cinemáticas Sino que también Tenemos Pues un buen doblaje Pero obviamente No está en español Debo decir Que me impresionaste Ok Nos vino Otra pandilla Relax Paco Come on bitch Ok Tu pareja Acá Esto está fuerte Me gustan Las cinemáticas Eso sí Tengo que estar Todo el tiempo Hablando Para evitar Un poquito La música Porque Me Me da la sensación De que esto Tiene derechos De autor Así que vamos A cuidarnos Un poquito Vámonos Muéranse Muéranse Esto pues Tiene mucho Mucho De los GTAs De los GTAs Clásicos Hombre ¿Cómo puedes venir A mi barrio Escúchame Átalo al coche Va a dar un paseo Con nosotros No hicimos esto mismo Hace un momento Ok Es lo mismo No sé qué está pasando Por aquí Otra vez El coche Pues se me descontrola ¿Qué coño? Estoy repitiendo La misma parte No sé por qué No sé por qué No llegué a tiempo Al sitio Que me mostraron O es que ¿Qué está pasando? Veo de que hay Muchos bugs Hay muchos bugs Vámonos Vamos a darle Un pequeño susto A este hombre A toda velocidad No sé cuántos kilómetros Por hora Tengo que correr Para que se lleve Un buen susto Ok Creo que ya le dimos Un buen susto No Todavía no No Sí, sí Creo que sí Tenemos que ir Ahora mismo Al club de carreras No pierdas No pierdas el tiempo Ultra Tengo como que Un límite En la parte superior Seguramente Hace un momento Pues se me acabó Este límite Ok Ya llegamos Ahí tenemos El club Chicón nuevo Llévate este auto Nos acaban de regalar Un nuevo auto Demuestra De que estás hecho Claro que sí Es que Por aquí También tenemos Algo De De los rápidos Y furiosos Estas son Las carreras Carreras Ilegales Carreras Ilegales Dios Esto está Bien raro Súper raro No tenemos Nitro No No tenemos Nitro F Pero al menos Si tenemos Velocidad Punta En nuestro coche Vamos a tratar De aprovechar Esto en las líneas Rectas Vámonos Vaya Está genial Está genial De que hayan Mezclado Pues cositas Por aquí No sé Por qué Lo hicieron De verdad No sé Si por Ver De que Los juegos De carrera Pues están cogiendo Como que importancia En los juegos Móviles Actualmente O es que No sé No sé Por qué lo hicieron La verdad Si anteriormente Esto era Como que más Un GTA Ahora metieron Pues lo del Need for Speed Y las cinemáticas Y todo esto Pues te da la impresión De no estar jugando A un juego Móvil Pero generalmente Los juegos Móviles Carecen Justamente De cinemáticas Y que Se lo traiga Pues Es muy bueno Esta es toda la ciudad Y creo que En la ciudad Ahora mismo Nos está mostrando Puntos de interés Donde vamos a encontrar Carreras callejeras Estuve leyendo También por ahí De que el juego Pues no tiene Licencias Si vamos a poder Conseguir muchos coches Y todo esto Pero no vamos a tener Licencias Ahí nos mostraron Nuestro coche Se ve súper genial Le damos atrás Todavía seguimos Como que en la parte Del tutorial Todavía nos van Explicando por aquí Ok Creo que Ya debería poder Entrar Ajustes por favor Ahora mismo Estoy con una cuenta De invitado Quiero irme A controles Idioma Sonido Sonido por Dios Música Le vamos a bajar Toda la música Porque no queremos Meternos en problema Gráficos Se lo vamos a subir En HD Yo no sé Por qué no viene En extremo Ya todo esto Resolución Se lo subimos todo Enemigos a mostrar Todos los enemigos Por Dios Jugadas Mostradas Todo Todo lo que puedan Vehículos Ok Todo Todo Le subimos al máximo Distancia de visualización Ya pueden ver De que ya se nos subió A 60 FPS Si 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 a todo Ok Pues ya lo tendríamos Todo ajustado chicos Si Creo que se va a conservar Ahí pueden ver Al máximo de gráficos Y a 60 Si se ve genial Si se ve mucho Pero mucho genial Se ve mucho mejor El juego Ahora si Me da la sensación De estar jugando A un buen juego Que tenemos que hacer Por aquí Ok Nos menciona Volver al taller De reparaciones De automóviles De K A toda velocidad A toda velocidad Puedo ver De que en el mundo abierto Tenemos estos iconos Ok Esto es un tiroteo Son misiones Que podemos hacer Con nuestro personaje Por aquí creo que Tenemos también No esto es de parkour Esto es de parkour Esto de aquí También es un tiroteo Tenemos varias cosillas En el mundo abierto Y de hecho Pues veo de que No sé si redujeron El mundo abierto Que yo recuerdo Creo que era un poquito Más grande anteriormente Pero pues quizás Tal vez es la sensación Tengo que empezar A circular Muchas veces Ves un mundo abierto Que parece Pequeño Pero en realidad Si es grande Simplemente es como Que la impresión Del mundo abierto Pero ya estando Pues circulando No te parece Ya tan pequeño No sé por qué K Tiene como que Su taller Debajo De De estos sitios Ya llegamos K Dime lo que tengo que hacer A quien hay que matar La configuración original De este automóvil No satisfará Sus necesidades La EQ puede modificar La admisión del motor La inyección de combustible Y el tiempo de encendido Para hacer que su motor Sea más potente Aquí están las partes Ve Te diré Cómo actualizar ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir al móvil Ok A vehículo Tengo que subirle de nivel La EQ Justamente Ya le subimos de nivel Le damos atrás Y aquí pueden ver chicos Tenemos varios coches ¿Eh? Varios coches No sé por qué le hicieron Este cambio al juego Pero pues no me parece Nada mal la verdad Este gallardo Se ve súper genial No sé qué nombres Le pusieron por aquí Vigor Taurino Pero creo que estos coches No te lo puedes comprar Con dinero normal Pase de batalla Esto está en un pase de batalla Dios Tenemos un bendito pase de batalla Que ahora mismo Lo tengo bloqueado Vámonos Quiero investigar un poquito más Del juego Ahora mismo ¿Qué tengo que hacer? Conduce a casa Vámonos Vámonos a casa Ahí pueden ver un poquito De los gráficos Del mundo abierto Se ve súper genial La verdad La iluminación Las sombras Pues Se ven bien Se ven súper bien No está nada mal No está nada mal Si van a ser carreras Callejeras Me hubiese gustado muchísimo De que tuviésemos nitro Ey Creo que me pasé 48 FPS ¿Qué acaba de pasar? Se supone que estuvimos En 60 FPS Hace un momento La verdad No me fijé En el menú Si me aparecía Como 60 ¿Qué está pasando por aquí? No sé si tiene que ver Con el tema De ajustes Permítame Que voy a ingresar Ok Tasa de cuadros En extremo No me están dando Los 60 FPS Ok En alto Es 30 FPS En súper alto Pues vendría a ser 40 Y en extremo Tenemos 60 Si Son 60 FPS Pero no sé por qué Pues se me empezó Como que a bajar Ah Está súper raro La verdad Ahora mismo Ya lo tenemos Nuevamente 60 Se quedó como que Bugueado en 50 FPS Ya les digo Como que tiene varios bugs Como que tiene varios bugs Porque no son bajones Justamente que te dé el juego Como que se queda Bugueado En ciertos momentos ¿Qué tengo que hacer por aquí? Supongo que podemos Cambiarnos la ropa Y todo esto O podemos guardar Por nuestro Nuestro progreso Ya en nuestra casa Ok Esta es nuestra habitación O algo así Podemos dormir Dios Pasó una noche Menos mal De que no tenemos Un sistema de hambre Y todo esto Porque No sé cómo le haríamos Para conseguir Pues cosillas Ya vendría a ser Un juego de supervivencia Mezclado con GTA Y con Need for Speed Ahí nos están llamado Capítulo 1 Ok Máscara Por aquí tenemos fundas No sé qué más tenemos Tenemos armas Esto de aquí Es como una caja diaria Que nos dan por aquí Ok Recompensas Supongo que Sí Tiene que pasar Como que 18 horas Para coger otra recompensa Ey Nuestra habitación No se ve muy bien Los cuadros de ahí Están como que muy difuminados No sé por qué No tienes mujeres por aquí No sé por qué No tienes póster De mujeres por aquí Hombre Solamente tienes de hombres Está súper raro Ok Esto es la cocina Esto es el No Esto es para salirnos Devolver la llamada A una mujer desconocida Hay un escondite De la banda iguana En los apartamentos No terminé de leer Por supuesto Puedes elegir Dudar O ir allí Ah Parece que fuera una trampa Pero pues vámonos 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 No, no me dejes Por favor Dios ¿Y cómo se supone? No, no Ok No me dejes Por favor ¿Cómo es que me subo? ¿O es que está en esta parte? Ok Tienes que ponerte al otro lado Si quieres ir de copiloto Ey Pero ¿Qué se supone que está pasando aquí? ¿Por qué no me avanza el muñeco? Se me quedó otra vez bugeado Los FPS también se me volvieron a bajar Creo que este hombre de aquí Es otro jugador Este hombre de aquí es otro jugador Si es otro jugador Trata de robarnos nuestro coche Se está llevando nuestro coche Bájate hombre Bájate 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 Ey Se supone que nos habían dado este coche Creí que era como que parte de los personajes Del modo historia Había olvidado de que si tenemos Personas reales en el juego Personas que te vas a encontrar en el mundo abierto Y lo de los FPS me preocupa Ok Ya lo tenemos otra vez a 60 No sé que está pasando Como que en ciertas partes Pues como que se Buguea los FPS Ya llegamos al taller de acá Que le tenemos que explicar Si hace un momento estuvimos por aquí Que acaba de recibir información De que Iguana Gang Quiere volar nuestro taller de reparaciones de automóviles Ok No estoy seguro de que si la información es cierta o No Primero vayamos a osmear en Will Apartment Pero este hombre de aquí Que está haciendo Se supone que Que son estos de aquí Se supone que son policías o que Al menos que yo sepa Pues no estoy metido en problemas ¿Quién acaba de llegar? ¿Otro jugador? No Se está robando mi coche Dios Se está llevando mi coche Otro jugador ¿Qué coño? Ok Ahí lo pude invocar No sé que coche se acaba de llevar Ese hombre No sé si ahora mismo pues Se le desvaneció O es que Cuando ya se baje del coche Se le va a desaparecer Pero aquí tenemos el nuestro Bueno muchachones Pues yo voy a dejar aquí el video Espero que les haya gustado la sugerencia Está súper genial para que lo jueguen Pues este fin de semana No olviden dejar su like Cuídense Hasta la próxima Chau Chau